La pantalla dejó impresionados a Joshua y su hermanita Lannis de 5 y 7 años, que por primera vez acudieron a ver una función en un cine, como parte de los festejos del Día del Niño que llevó a cabo el DIF a Catepec. Es la primera vez que vengo. ¿Y qué te pareció? Bien bonito, está bien grande la pantalla. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pareció? Muchos veces... Bueno, casi toda la película, todos los asientos estaban muy bonitos. Como ellos, otros 800 niños provenientes de diversas colonias de Catepec y 150 del municipio de Papalotla, fueron invitados por Cinépolis para disfrutar de la película El Juego Perfecto, basada en una historia real de un equipo de béisbol infantil mexicano que triunfa en Estados Unidos. Estamos celebrando el Día del Niño, gracias al apoyo de Cinépolis, que nos donaron funciones en Plaza Sendero y en Plaza Las Américas, pues en beneficio de los niños ecatepequenses. La finalidad de llevar a los niños al cine es generar una sana convivencia con sus padres y familiares. Cada año hacemos lo que es Vamos Todos a Cinépolis, que es para apoyar a personas que no tienen ingresos y que pueden un día divertirse con nosotros, en grande. Gracias por que nos invitaron al cine para el Día del Niño, estuvo muy bonita la película. Gracias.